... ¿Qué tal vamos ya con el deporte? Hoy ha sido un buen día para Granada... ...porque se ha puesto la primera piedra... ...se ha dado el pistoletazo de salida... ...a la segunda fase de la remodelación... ...la ampliación realmente... ...de la ciudad deportiva del Granada... ...esta mañana han concurrido allí... ...las diferentes autoridades... ...y el presidente de Granada y propietario... ...John Yang, John Yang Lizan... ...como están viendo, lo están observando... ...junto al alcalde de Granada... ...la diputada provincial también de Deportes... ...y los diferentes cargos... ...y directivos del Granada. Ha sido una mañana emotiva... ...importante para el futuro del club... ...se va a poner en marcha una residencia... ...para jugadores, dos campos nuevos de fútbol... ...de hierba artificial... ...en definitiva se va a acoger... ...en esa nueva ampliación... ...a... ...todos los jugadores del Granada... ...todas las categorías... ...no solamente la profesional... ...sino las inferiores... ...de la entidad roja y blanca... ...esta es la primera piedra... ...que ha tenido prensa del día... ...un balón, camisetas... ...y todo lo que pueda hacer reflejar en un futuro... ...si alguien abre ese cofre... ...el tiempo que vivimos, ¿no?... ...y ese momento como digo histórico... ...para Granada, el Granada y su deporte. Ahora hablaremos de todo eso... ...de todo lo que se ha dicho... ...pero vamos rápidamente a centrarnos en... ...bueno, algo... ...yo diría que... ...a corto plazo mucho más importante... ...la importancia de la victoria del Granada... ...necesaria más que nunca... ...contra la Real Sociedad... ...y para hablar de eso... ...vamos a hablar con uno de los jugadores del Granada... ...un buen futbolista, muy buen futbolista del Granada... ...Sergí Samper. ¿Qué tal, Sergi? Hola, muy buenas. Bienvenido a esta casa... ...y muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Así es que vamos a hablar contigo... ...un poco de todo, ¿no?... ...de lo divino y de lo humano... ...la importancia del partido es evidente... ...yo imagino que todos... ...sois conscientes de... ...de lo que valen estos puntos, ¿no? Sí, por supuesto... ...la verdad que lo hemos pasado muy mal... ...empezamos muy mal la temporada... ...y ahora... ...estamos remontando... ...pero seguimos ahí abajo... ...y es muy importante conseguir la victoria. Habéis remontado... ...y tú te encuentras... ...mucho mejor. Estoy viendo... ...yo creo que hemos comenzado todo a ver... ...un poco al Samper que esperamos, ¿no?... ...yo personalmente espero mucho más de ti... ...o sé que eras capaz... ...de darlo porque... ...te he visto, porque sé quién eres... ...y hasta dónde pueda llegar, ¿no?... ...pero tú personalmente creo que te encuentras mucho mejor, ¿no?... ...sí, sí, sí... ...realmente ya llevo... ...creo que un mes que físicamente estoy mucho mejor... ...y tres semanas que llevo jugando... ...y cada vez estoy mejor... ...me falta un poco de confianza... ...pero yo creo que... ...ahora ya estoy más cerca de mi nivel... ...porque realmente al principio no... ...no me encontraba conmigo mismo... ...y ahora cada vez mejor... ...y el equipo también en mi línea. ...21 años... ...sí, sí, así es... ...internacional sub-21... ...era, es un hombre importante para... ...para la selección española... ...no es que lo haya inventado yo... ...se ha dicho... ...que Samper está ideado... ...y está preparado para ser el... ...sustituto nacional... ...natural de... ...de Busquets... ...tener el Barça. ...bueno, yo creo que igual es mucho decir... ...y son muchas las expectativas... ...pero bueno, yo trabajaré para... ...te ha perjudicado esa... ...ese... ...en un momento determinado... ...te ha podido perjudicar ese... ...esa fama o esa responsabilidad... ...de... ...tener que sustituir teóricamente... ...a un jugador tan bueno como Busquets... ...bueno, es más a nivel de prensa... ...que a nivel de club y de entrenadores... ...yo intento no hacerle mucho caso a eso... ...pero está claro que a veces la gente... ...espera mucho más de ti... ...y es difícil cumplir. ¿Tú ahora cómo te encuentras? Bueno, muy bien... ...ya muy adaptado al equipo... ...y físicamente muy cómodo... ...así que con ganas ya de jugar el próximo partido. ¿Y por qué en un momento determinado... ...desaparece un jugador... ...tan bueno como Samper? Bueno, yo creo que cuando llegué aquí... ...físicamente no estaba bien... ...venía también a un estilo de juego muy diferente... ...y tampoco jugué en mi posición ideal... ...se juntaron varias cosas... ...y me costó rendir a mi máximo nivel. Es inevitable pasar por esa etapa... ...pero el etapa G-M fue una locura... ...para todos un poco... ...no voy a calificar a la persona... ...que evidentemente Paco lo hizo como buenamente pudo... ...el proyecto de Granada descansó sobre su figura... ...pero las cosas no salieron bien... ...y yo creo que uno de los más... ...danificados de manera absolutamente injusta... ...fue Samper. ¿Qué fue exactamente lo que pasó... ...para que todo saliera tan mal? ¿Cómo salió realmente? Bueno, yo creo que los fichajes fueron también muy a última hora... ...mucha gente nueva... ...para entender lo que él decía... ...necesitábamos tiempo... ...y a algunos nos costaba mucho entenderlo... ...aunque yo en principio jugaba un estilo parecido... ...también me costó... ...imagínate a la otra gente que nunca había jugado a este estilo... ...mucho problema de idioma... ...se juntó muchas cosas... ...los resultados no fueran bien... ...fue empearando la situación... ...y acabó mal. Por cierto, este sábado jugáis contra la Real Sociedad... ...la Real Sociedad de Eusebio Sacristán... ...tú conoces no solamente por haber sido buen jugador... ...y gran jugador de la casa... ...sino porque lo tuviste en el filial... ...Sanpera es un jugador del Barça Athletic... ...del mini-study... ...de todo lo que supone la cantera... ...de la Masí, ahora de San Juan de Espí... ...estamos hablando de un hombre que conoce perfectamente la filosofía... ...y que ha visto a Sanpera... ...ser elegido como el mejor jugador de la Liga de Segunda División. Sí, sí, sí... ...siempre le estoy muy agradecido... ...porque él me hizo debutar en Segunda División... ...estuve dos años con él... ...y me dio mucha confianza... ...y ya tengo ganas de verle y de poder saludarle otra vez. Eusebio, es un hombre que lleva... ...lo blaugrana muy dentro, me imagino... ...por mucho que esté en la Real Sociedad... ...evidentemente ya como entrenador profesional. Sanpera debuta hace dos temporadas en Champions con el Barça... ...debuta en el primer equipo la pasada temporada... ...en Liga con el Barcelona... ...eso lo lleva ya un jugador para siempre... ...para sí y esa marca no se borra. Sí, por supuesto... ...aparte yo que llevaba toda la vida en el Barça... ...desde los seis años que entré... ...debutar con el primer equipo es lo máximo... ...y bueno, es un recuerdo inolvidable. Contrata hasta el 19 con el Barcelona... ...el club apuesta por ti... ...te quiere y en absoluto no especula... ...con la posibilidad de que tú no estés... ...la próxima temporada allí. Sí, realmente el club confiaba en mí... ...me renovó este año por cuatro temporadas... ...y bueno, me transmitieron su confianza... ...y bueno, ya veremos lo que pasará en el futuro. ¿Dónde te ves dentro de dos años? No te voy a decir el año que viene... ...el fútbol da muchas vueltas, ¿no? Y ojalá... ...ojalá sigas en Granada, ¿no? ...una temporada más en Primera División... ...yo imagino que si este año se consigue... ...que estoy convencido... ...permanece en la categoría... ...oye, igual a Samper se le ofrece... ...y a Samper le gusta... ...seguir en Granada. ¿Pero dónde te ves tú dentro de dos o tres años? Es difícil de decir... ...no te puedo decir... ...yo al final... ...estoy seguido aquí en el Granada... ...estoy muy a gusto... ...y no puedo decir lo que pasará... ...ojalá algún día pueda volver al Barça... ...claro que me gustaría... ...pero no es lo que toca pensar ahora. No es tu misión... ...tú ya tienes bastante con jugar... ...y hacerlo bien... ...pero hacen falta refuerzos... ...porque de eso se viene hablando... ...prácticamente desde el mes de agosto... ...no creo que haya ningún otro club... ...en la Liga Española... ...en la que se haya hablado más... ...y la necesidad de fichar. Bueno, yo creo que... ...que al final el equipo no... ...no empezó nada bien... ...y es normal que se especule... ...con este tema... ...además tenemos jugadores... ...que se van también a la Copa... ...a la Copa de África este mes... ...y bueno... ...yo tampoco es decisión mía... ...pero igual... ...sí que algún refuerzo... ...podría ir bien. Hay que ver el trabajo que cuesta... ...ganar un partido en Primera Visión, Sergi... ...pero es verdad que las cosas han cambiado... ...como de la noche a la mañana... ...este equipo... ...es verdad que en la etapa Paco... ...tuvisteis algún partido bueno... ...por ejemplo el partido de Sevilla... ...que fue una pena que finalmente no se ganara... ...pero... ...el equipo... ...contra el Sevilla... ...el primer partido ya ganasteis... ...incluso en algún momento... ...incluso contra el Sasuna... ...el partido que hacéis en Málaga... ...es decir... ...parece un equipo... ...totalmente diferente... ...¿qué tanto cambia... ...un equipo a estar... ...de la mano de un entrenador... ...a estar de la mano de otro? ...hombre... ...realmente... ...dependemos mucho del entrenador... ...desde su propuesta... ...también es verdad que Lucas... ...ha cambiado en estas últimas semanas... ...el sistema... ...el 4-3-3... ...y yo creo que también... ...que es el tuyo... ...claro... ...que... ...bueno... ...yo también estoy acostumbrado... ...y por eso también estoy mucho más cómodo... ...el sistema perfecto... ...con tres hombres en el centro del campo... ...es el mejor sistema que pueda haber en el fútbol... ...donde mejor fútbol se pueda hacer... ...y se puede aprovechar la calidad individual... ...de jugadores que es verdad que la tienen... ...pues estás tú... ...está Bogá... ...está Garcela... ...bueno pues tenemos la efectividad también de... ...de Craves ¿no? ...o la calidad de Andrea Pereira ¿no? Sí... ...no sabría decirte si es el sistema perfecto... ...realmente es el que he jugado yo... ...y sé que se puede jugar muy bien... ...es este sistema y... ...y creo que podemos aún mejorar mucho... ...las sensaciones son positivas... ...y para mí es... ...el mejor sistema que podemos jugar... ¿Cómo hay que jugarle a la Real Sociedad... ...que por cierto juega también con un 4 del 3... ...con Eusebio como no puede ser de otra manera ¿no? ...pero ellos vienen jugando ya... ...año atrás con ese sistema ¿no? ...¿qué es lo que hay que hacer? ...es decir si se repite el partido contra el Sevilla... ...que fue el mejor partido de la temporada... ...coincidimos en eso ¿no? Sí, por supuesto... ...¿se gana también a la Real? Bueno, ellos se basan mucho en la posesión de juego... ...intentan siempre tener la posesión... ...mover de un lado a otro... ...y a partir de ahí desgastar al rival... ...y hacer los daños... ...nosotros tenemos que hacernos fuerte... ...estar muy juntos... ...y cuando tengamos la posesión... ...mantenerla y también no dejarles el balón... ...porque ahí nos pueden hacer mucho daño... ...y que por si acaso Ochoa esté como sigue ahora ¿no? ...porque está a buen nivel ¿verdad el mexicano? Sí, por supuesto... ...nos está ayudando mucho... ...y bueno... ...también hay que felicitarle... ...porque también... ...tuvo un inicio difícil... ...pero ha trabajado mucho... ...y ha conseguido darle una vuelta a la situación. Estarás de acuerdo que no se pueden ofrecer... ...tanta facilidad en defensa al contrario... ...como ocurría en Málaga... ...porque hubo un momento del partido... ...en el que fuisteis superiores... ...seguramente... ...durante la mayoría de los minutos... ...soy superior al Málaga... ...pero cuando el Málaga llega a balón parado... ...cuando cuelga a balones... ...el Granada sufre mucho ¿no? Quizá sea lo más fácil de corregir... ...pero no hay que dejarlo pasar eso ¿no? Sí, está claro que... ...que era un tema que no estábamos mal últimamente... ...y en cambio en Málaga... ...nos remataban prácticamente todo... ...y es un aspecto que... ...debemos mejorar... ...y de hecho esta semana estamos trabajando... ...para hacer hincapié en eso. ¿Quién gana la Liga este año? No voy a decir el Granada... ...porque vamos a olvidarnos un poco de... ...de nosotros ¿no? Hombre pues yo creo que... ...espero que el Barça la gane... ...son seis puntos... ...está difícil pero... ...hay tiempo todavía ¿no? ...pero hay tiempo todavía... ...y yo confío que la ganarán. Oye el otro día ¿era del Barça o era del Madrid? ¿Quién yo? Sí, no digo... ...en el partido contra el Deportivo de la Coruña. Ah... ...la ha complicado ¿eh? Sí, sí. Ahí tenía el corazón... ...menudo susto ¿eh? Sí, sí, sí... ...menudo susto, menudo susto... ...la verdad que... ...que en ese caso... ...sí que quería que ganara el Madrid... ...porque... ...porque el Deportivo es un rival directo. No se puede escapar ¿no? Hubieran sido tres puntos inesperados ¿verdad? Sí, sí, por supuesto... ...ya ganaremos nosotros. Oye, estuviste bien en el Camp Nou... ...Sergí, tú jugaste ahí también. Sí, 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 planteamos un partido... ...bien cerrados, bien metidos... ...y nos generaron muy pocas ocasiones de gol. E inevitable, sobre todo para los buenos aficionados al Barcelona... ...que tenemos en Granada. Hablamos de Messi... ...y qué supone compartir vestuario con... ...con seguramente el mejor jugador de la historia del fútbol. ¿Para ti lo es? Por supuesto. Y sobre todo cuando lo ves entrenar mucho más. Es un jugador para mí de otro nivel... ...los controles que hace, cómo protege el balón... ...los pases que da... ...es un cúmulo de cosas... ...es un jugador tan completo... ...que para mí es el mejor con mucha diferencia. ¿Y Xavi Hernández el mejor español de toda la historia? Otra, sí, para mí es mi ídolo Xavi. Estamos hablando de los jugadores irrepetibles. Sí, sí, sí. Son los dos jugadores que me han impresionado más... ...dentro de un vestuario... ...y para mí Xavi es el mejor mediocampista que he jugado... ...y que he visto cómo protege el balón... ...cómo siempre elige la mejor opción. Hombre, ganar con... ...con... ...con Xavi, con Messi, con Iniesta... ...con Busquets es fácil, ¿no? Bueno, no sé si es fácil. También hay que ponerlos. Cuando subieron Busquets... ...venía de tercera división... ...y los juntó Pep Guardiola con Xavi, con Iniesta... ...al final hay que darles confianza... ...y ellos dan su mejor nivel. Para ti el Barça es el mejor jugador del mundo, ¿no? Me imagino. ¿Quién? El Barça es el mejor equipo del mundo. Ah, sí, por supuesto, sí. ¿Y de la historia? ¿De la historia? ¿El mejor equipo de Pep Guardiola, por ejemplo? A ver, yo es el que he visto jugar mejor a fútbol. El que he disfrutado más también. Yo soy culé y es difícil de decir, ser objetivo... ...pero el que he visto jugar mejor, sí. Ahora que se ha inaugurado la segunda fase de la ciudad deportiva... ...el Granada tiene que fijarse en el trabajo de cantera... ...que hace el Barcelona. ¿Para ti hay el ejemplo a seguir en todos los sentidos? Bueno, yo creo que al final el Granada está intentando hacer... ...un proyecto a largo plazo. En el Barça se trabajó mucho desde abajo el estilo de juego... ...porque tú cuando debutas con el primer equipo... ...ya llevas muchos años jugando al mismo estilo. Y eso es una cosa muy importante... ...y que podría ayudar a la entidad del Granada. ¿Y Pep Guardiola, aparte de tu representante, es tu amigo? Sí, 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 es mi amigo. Sí, que me llevo muy bien con él y... ¿Cómo te llevas? Lo tuvo difícil para traerte, ¿eh? Porque no estaba la cosa fácil. Había equipos que querían a Samper... ...e imagino que será un bulo... ...hay quien ha especulado que incluso en el mercado de invierno iba a tener alguna oferta... ...pero eso vamos a dejarla aparcada porque seguramente eso no va a ocurrir en ningún caso, ¿no? Pero sí que es verdad que este verano hubo competencia por Samper... ...y finalmente Pera logra convencerte a ti y al club para que recalaras en Granada. Sí, no fue una decisión fácil pero el Granada también puso mucho interés en mí... ...el míster en aquella época me llamaba para que viniera aquí y me dieron la confianza... ...y al final decidí venir para aquí para crecer. ¿No te has arrepentido o ha habido algún momento en el que has dudado? Puedes pasar la pregunta si quieres, ¿eh? No, no, no tengo por qué pasarlas. Sí que es verdad que lo pasé mal pero yo sabía cuando venía que pasaría momentos malos... ...que no llegaría aquí y todo sería un camino de rosas... ...y sabía que pasaría pero que si pasaba por este momento y lo superaba... ...que me iba a hacer mucho mejor jugador. ¿Cuánta gente ha caído en ti? ¿Ha caído en ti especialmente alguien en el club, de tus amigos, de tu gente... ...durante el tiempo en el que lo has pasado peor? Hombre, sobre todo mi familia siempre ha estado a mi lado. Es verdad que lo he pasado mal y no me encontraba conmigo mismo... ...pero mis amigos, mi familia siempre han estado a mi lado. Pero ha estado bien, ¿verdad? Sí, 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 genial. Mucho más cómodo, está en contra de ti mismo, jugando como realmente sabes... ...y de aquí a la titularidad donde sea, en un futuro. Así que sigue así, Sergi, porque tú lo sabes hacer. No como la está haciendo ahora, mucho mejor. Y seguro que cuando veamos al mejor San Pérez, Granada-Esterra ya en mitad de la tabla. Sí, esperemos que así sea y que siga a este nivel y lo suba incluso más. Muy bien, Sergi, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Bueno, vamos a ver ahora todo lo que ha ocurrido esta mañana con motivo de la puesta de la primera piedra, la inauguración de la segunda fase de la Ciudad Deportiva, porque han sucedido muchas cosas. Luego también daremos una vuelta por la Real Sociedad a ver cómo prepara ese partido y comenzamos con la llegada del presidente a las instalaciones de la Ciudad Deportiva. Y ahí en la carpa instalada en la propiedad Deportiva se llevó a cabo el acto de la intervención, los vídeos y todo lo demás, un acto bien organizado, es cierto, muy bien organizado, y en el que hemos podido escuchar por primera vez en un acto oficial de Granada la locución de su presidente. En su idioma natal, en chino, con la traducción de la persona que trasladó sus palabras al español. Acabo de aterrizar en Granada y estoy muy emocionado. Me parece muy maravilloso poder venir aquí otra vez a dar otro discurso a todos ustedes. Es un proyecto que pretende conseguir convertir nuestras instalaciones en uno de los mejores centros de entrenamiento de fútbol en España. Solo seis meses después de nuestra llegada de este grupo, este proyecto también demuestra que nuestra implicación para con el grupo es total. El acto de hoy es el comienzo de mi promesa a esta ciudad para empezar este nuevo proyecto a largo plazo. ¿Por qué empezamos con la aplicación de la ciudad deportiva? Porque creemos que una buena academia formativa es la base de cualquier club de fútbol profesional. En los últimos meses hemos enfrentado muchas dificultades mayores. Nuestros resultados en la Liga, en la Primera División, es el último. En aquel momento tenemos mucha presión, hay muchos retos que debemos conquistar. Pero en aquel momento también animo a todos los jugadores, a los trabajadores, que nunca abandonan su objetivo. Como el presidente de nuestro grupo, en aquel momento estaba pensando, ¿cómo puedo contribuir más a este grupo? En aquel momento hay muchas dudas sobre si los chinos vienen y luego al ver que los resultados son negativos y vendrá el grupo. Pero mi objetivo, como he repetido en muchas ocasiones, mi proyecto es a largo plazo, os prometo. Al decir verdad, he pensado, si tenemos que comprar a algunos jugadores más mejores, invertir más en los jugadores. Pero la Liga tiene mucha limitación sobre el sueldo de los jugadores, así que no puedo comprar. Entonces pienso que si no puedo comprar jugadores, puedo hacer algo más, aparte, para mejorar esta ciudad en general. Nuestro proyecto es a largo plazo y este proyecto sirve como un punto entre China y España para que los jugadores jóvenes puedan tener una mejor experiencia en nuestro club. Nunca nos limitamos a que el grupo de Granada sea un grupo mediano. Lo que esperamos, lo que deseamos es convertirlo en un grupo grande. Además, pienso que este proyecto es una buena cosa para atraer más patrocinadores chinos. Yo pienso que en la prensa china, desde hoy, habrá más noticias sobre nuestro club. Este proyecto es toda mi sinceridad hacia esta ciudad. Es mi resolución, mi deseo sobre este club. Todos unidos, los jugadores, los trabajadores, los aficionados, toda la ciudad, nos reunimos juntos para hacer este club crezca cada día. Bueno, Jan Lizán, esperemos que las noticias del Granada en la prensa china sean por haber jugado la Champions o la Europa League y no por descender. Y luego analizaremos si realmente Jan Lizán quiere fichar en el mercado de invierno o no puede fichar en el mercado de invierno. Creo que ahí la traducción no se ha podido jugar, sino una mala pasada, pero no exactamente haber sido fiel reflejo de la auténtica realidad. Lo que parece lógico y normal es que el Granada vaya a fichar ahora, en los próximos meses, y tengamos un equipo mejor del que en la actualidad se tiene. Han hablado también otros protagonistas, comenzando por el director general, que ha hecho más hincapié en lo que realmente tendrá este nuevo proyecto, esta nueva fase de anulación de la ciudad deportiva, con los dos nuevos campos de fútbol de hierba artificial, esa residencia para jóvenes jugadores, la puesta de un césped mixto para uno de los otros cuatro campos, la academia, que va a ser ese magisterio para los más jóvenes. En definitiva, será una de las mejores ciudades de Ciudad Deportiva del fútbol español. Hablará el director general, escucharemos a Luca Alcaraz y hace rado el acto el alcalde, porque hay que recordar que el suelo donde se ubica la Ciudad Deportiva es municipal, y Pago Cuenca, que cree en el proyecto y que piensa que este es el comienzo de una gran, iludida y duradera amistad. Nosotros vamos a trabajar para que en el periodo de un año podamos finalizar la obra y acabar y finalizar con el compromiso que en su día adquirió el club de no solo acabar con la Ciudad Deportiva, sino también urbanizar lo que es el vial de la calle que da acceso a la Ciudad Deportiva de Diego de Arana. En segundo lugar, me gustaría destacar el apoyo financiero de la propiedad, después con posterioridad a la compra del club, que en primer lugar participó activamente en la consecución de un patrocinio con Energy King, que nos ha aportado una cantidad económica importante y yo creo que superior a la capacidad que tenía el club a nivel nacional de conseguirlo, pero ahora con la aportación o el apoyo de un préstamo posiblemente convertible de acciones y en capital en los próximos meses para realizar esta segunda fase, destinado exclusivamente a realizar esta segunda fase. En su día hablamos del proyecto donde había dos ejes fundamentales, donde el primero era granedinizar y socializar el club y el segundo era desarrollar y ampliar lo que es el proyecto deportivo, que fuera un proyecto de cantera, proyecto de base, proyecto de fútbol. Y nosotros entendemos que la Ciudad Deportiva es a todas luces nuestra piedra angular sobre la que vamos a edificar este proyecto de fútbol de base. Nosotros queremos que la Ciudad Deportiva sea la casa del fútbol del Granal Club de Fútbol, que no solo, como he dicho antes, la utilice lo que es la parte profesional, que sí que lógicamente a nivel de club es la que destaca, la que es más visible y la que nos da las alegrías cada semana, pero sí que incorpore todo lo que es el fútbol base, tanto en sus acciones masculinas y femeninas. Nuestra idea es que, de cara a la temporada que viene o durante la temporada que viene, todos los equipos de la cantera, tanto masculino como femenino, puedan venir a entrenar aquí y hacer que esta sea su casa. Más allá de esto, estamos buscando y queremos construir un pequeño estadio con una gradería de entre 1.500 y 2.000 personas para que nuestro filial finalmente pueda encontrar una casa permanente para jugar todos sus partidos de la competición de segunda B y esperemos un día más adelante de segunda A. Al igual que queremos que todos los equipos del resto de categorías también puedan jugar sus partidos de competición en este estadio, como el resto de instalaciones o campos que vamos a construir. La idea es empezar a partir del mes de febrero, donde vamos a trabajar en un edificio de la cantera de fútbol base para acomodar aquí ya todo lo que es los trabajadores y cuerpos técnicos, así como la parte gestora del fútbol base. Como también vamos a hacer una residencia que yo creo que es muy importante para poder utilizarla quizás para las concentraciones del primer equipo de filial, pero sobre todo también para dar dormitorio y dar cabida a aquellos jugadores nacionales y de otros países que tengan una calidad suficiente, que puedan aportar valor y que podamos tenerlos aquí en el fútbol base del club. Vamos a construir dos nuevos campos de fútbol 11 de césped artificial y vamos a cambiar uno de los que tenemos de césped natural a césped mixto para que sea lo más versátil posible y poderlos utilizar durante más horas para poder albergar aquí a todos los entrenamientos de la cantera. Hoy día, por suerte, creo que el Granada vive a nivel institucional y a nivel de todo tipo de instalaciones y de club, para mí el mejor momento de la historia. Por eso yo creo que todo y cada uno de nosotros, de los empleados, aficionados, medios de comunicación y todo lo que rodea al club, tenemos que dar la mejor versión de nosotros mismos para que los objetivos fundamentalmente en primer lugar del primer equipo se vayan cumpliendo. A nivel de cantera, también creo que el hecho de este día inaugurar lo que va a ser la casa de la cantera me parece histórico porque ha habido una crisis, entre comillas, aparejada a todos de jugadores granadinos en el primer equipo y ahora no tenemos ya la salida esa de que no tenemos instalaciones. Vamos a tener instalaciones y a partir de ahora los profesionales tenemos que dar el dos de pecho en todas las facetas para que dentro de poco tengamos un equipo en primera, tengamos una entidad con la salud que disfruta hoy día, que la verdad que es envidiable y que tengamos también jugadores granadinos en el primer equipo. No existe una consolidación de ese proyecto si no existe detrás una apuesta clara por la cantera. Si no hay una fluidez de comunicación con la estructura de veteranos, que es nuestra primera marca positiva en cuanto al gran trabajo que hay de este club durante muchísimos años. Si no existe una apertura de esta ciudad deportiva al barrio, al entorno que tiene directo de esta ciudad. Con el inicio de este proyecto todos esos patrones se vienen a cerrar. Hay una estructura clara de futuro. Yo creo que lo más importante de este proyecto es un proyecto que va a tener dos campos de fútbol, un mini estadio que tiene una residencia, una academia, una academia deportiva. Ese es el eje fundamental porque va a apostar por la mejora en el rendimiento, pero también va a hablar de educación. Muy bien, el alcalde de Granada, ese ha sido lo más llamativo del acto, más allá del acto también protocolario del entierro del cofre con los motivos del día en el hueco de la primera piedra. Lo de la primera piedra es que no deja de ser más que una metáfora que le da el pistoletazo de salida a una obra como esta, la segunda fase de la ciudad deportiva. Bueno, además de esto, en la tertulia de hoy vamos a analizar también el partido que nos espera el sábado. Es decir, si ya es esto importante, pero es un proyecto más a medio y largo plazo, el corto nos envía el partido contra Real Sociedad. Si Granada quiere seguir en primera división, tiene que ganar las finales que le esperan y una de ellas es el partido frente a la Real. La Real viene con todo lo opuesto, viene con los mejores, ya restablecido de los golpes William José, restablecido de Ramendi con los mejores jugadores de Eusebio Sacristán. La Real se planta el sábado en los cármenes para intentar ganarle el partido a Granada. Para Granada la victoria es vital, es esencial. Y acerca de todo eso, esta mañana ha hablado un buen central, Iniego Martínez, el zaguero de la Real. Está claro que a todos nos apetece ganar. Es un partido para poder terminar bien el año y podernos colocarnos ahí arriba. Y nada, yo creo que el equipo debe ir a ganar, como siempre lo hacemos. Y bueno, si hacemos nuestro juego seguro que nos irá bien tanto el partido como todo. El Granada no se va a arrugar, está claro, pero bueno, nosotros hacemos nuestro trabajo y a partir de ahí pues ya se verá. Sí, el equipo sigue enchufado, venimos de una victoria importante para nosotros. Y lo que hay que hacer es demostrar y seguir cada partido sumando, que es lo más difícil en el fútbol. Ser regulares. Yo creo que siempre va a haber altibajos, pero el equipo yo creo que está con mucha confianza como para sacar ese partido adelante. Está claro además, en la situación en la que está, pues debe de sumar puntos. Y con el nuevo míster yo creo que al final todo cambia. La gente suele estar extra motivada y bueno, está claro que si vamos a pasear rato allí no vamos a puntuar ni un punto vamos. Muy bien, en un momento vamos a hacer una pausa. Nuevamente entramos ya en nuestro tiempo de tertulia. No se vayan.